Oigan, pues seguimos aquí en La Buena Vida y me encanta porque ya me pusieron de buenas ¿Por qué me puse de buenas? Porque cuando llega gente que trae toda la actitud, toda la pila y que además, pues luego luego se nota esa congruencia de lo que hace, de lo que dice Y sobre todo cuando se tratan estos temas en los que se trata de impactar la vida de otras personas, hacer que las personas potencialicen lo que son sus facultades, sus habilidades, venzan sus temores Y sobre todo sepan que pues hay mucho, mucho, mucho y o sea que el campo es para todos y es verde, así que está nada menos que con nosotros Luz María sabe que ya pues nada que está a nada de pues dar a luz y ella nos va a decir que ¿Cómo estás? Ay, feliz de estar aquí contigo, muchas gracias por la invitación No, 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 me encanta la idea y me encanta que esté, aunque aquí, si de repente ven que se quita el saco, es porque aquí hace mucho calor en la cabina Sí, no, 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 bueno, aparte salí muy temprano, muy tapada y ahorita ya hace un calor, pero feliz de estar contigo, muchas gracias por la oportunidad Oye pues, ¿tú ya llevas cuánto tiempo a cargo de dando este, cómo te presentas como coaching, como experta, como escritora, como motivadora, como qué? A ver, cuéntame Sí, mira, fíjate que yo creo que es un mix de todo porque tengo la oportunidad de capacitar a muchas empresas, ya llevamos 15 años en esta industria de las ventas O sea, ¿qué edad empezaste tú? Pues, es que las cremitas me ayudan No, sí, no, no hay mente, perdón que le hable así, pero la verdad este, genera una empatía maravillosa Ay, no, gracias, gracias, igualmente Entonces, 15 años, esto quiere decir que has pasado por las buenas, las malas de todas las empresas Sí, totalmente Porque supongo que generalmente, digo, no sé, tu experiencia, pero yo creo que aquí en México todavía somos como reactivos, ¿no? Entonces, cuando ven que no están vendiendo bien, cuando ven que la gente tiene una rotación impresionante Cuando, pues, ahora sí que no están los resultados que esperan, ¿qué pasa? Pues, llaman a alguien experta, ¿no? Claro Pero, entonces, supongo que han tocado las buenas, las mejores y las peores Sí, no, bueno, totalmente y la verdad es que para mí es un placer siempre sumarme a las empresas que me dicen luz Necesitamos un apoyo, ¿no? Una asesoría, porque mis cursos no nada más, eh, hacemos una metodología Pero eso es una asesoría que los voy acompañando de la mano a poder lograr esos resultados Tú sabes que cuando uno tiene la oportunidad de tener un estudio Nadie te enseña a capitalizar tus talentos, a vender tus habilidades Y al final del día, no nada más No, ni venderte tú, ni para ligar No, exacto Es una venta también Sí, es una venta, totalmente Sí, tienes que vender que tú eres la mejor opción Sí, o es lo que hay Es lo que hay, es lo que hay Pero bien vendido Exacto Bien vendido Bien vendido Ahí está Exacto Entonces, pues te encuentras con ese tipo de circunstancias que también mucha gente me dice Es que yo no vendo luz A mí he capacitado pues ingenieros, doctores, financieros Y me dicen es que yo no vendo Y al final del día, todos vendemos nuestras aptitudes, nuestras habilidades Y si no tienes esta habilidad de negociación, de persuasión Difícilmente puedes tener resultados en el campo de acción Entonces, eso es lo que hacemos en los cursos Pero fíjate que lo que pasa es que yo creo que un lado que han dejado Se ha perdido un poco en la educación, en todos los esquemas Es el motivar a que la gente sepa que todo depende de ellos, ¿no? Claro O sea, siempre está como, sales como dependiendo Te lo digo porque yo vengo de escuela pública Y este, y o sea, sí te dan, pero para ejecutar Pero si alguien te dice, pero no eres para ejecutar lo que tú estás pensando O lo que tú deseas Hasta que después te topas con pared y dices, bueno, entonces yo quiero esto Y pues vas Así es, así es Pero te lleva años o te lleva tiempo Exacto, no te enseña, nadie te enseña cómo llevarte bien con tu jefe Que es un tema de mi libro también que vamos a hacer Ah, por cierto, regresamos a lo que va a ser bebé No crean que va a ser mamá de, genéticamente, pero sí le da a él No, sí lo fui Exacto, 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 eso ya fui A ver, bueno, entonces, estábamos con Ken Se me borra el casero a mí Qué hermoso Entonces No, es que nadie nos enseña cómo a tener esos ambientes amigables en el trabajo Nadie nos enseña a llevarnos bien con nuestros jefes Como que hacemos mucho en los cursos, aparte de todo lo que es metodología de ventas De cómo capitalizar tus habilidades, tus talentos A sacar como la mejor versión de ti Pero tampoco te enseñan estas relaciones personales A saber tratar a la gente, a crear vínculos de la alta, de confianza Y eso es lo que hacemos en los cursos y lo que viene en el libro también Que empezando que generalmente mucha gente trabaja más por necesidad Que por lo que realmente quiere hacer Así es Si la gente, yo siempre he dicho, si tú te Muchas veces cuando tú estás en un proyecto Y lo digo a título, pues muchas veces no encuentras Este, pues todos los beneficios que tienes cuando estás como asalariado Claro Pero, pues es tuyo Entonces va a depender de ti el barco Entonces hay que echarle para adelante Pero bueno, la entrevista es para ella, no para mí Entonces, nada, que sacas un libro Cuéntanos de qué es Sí, muy feliz, muy feliz Ya sale el 17 de octubre Estamos muy contentos porque Pues es un libro que se llama Excelencia y Psicología en Ventas Donde utilizamos la herramienta de la psicología Y hacemos una traducción al área comercial Para poder enseñarte por profesiones No hay un libro que te enseñe por profesiones A vender tus habilidades, tus talentos Al ingeniero, al abogado, al doctor Al político, al financiero Y al final, a las amas de casa también Hacemos, tenemos tres hojas de negocios Que pueden hacer en sus tiempos libres Se acercan muchas amas de casa Y me dicen Luz, ¿cómo le hago en dos horas Que dispongo de tiempo libre, no? Para poder capitalizarme Para poder ganar un dinerito extra Y ahí les enseñamos Cómo capitalizar esos talentos y esas habilidades Entonces, este increíble libro También te habla de esta inteligencia emocional Que es tan importante No nada más de una metodología aprobada Que hacemos en todas las industrias Que me permiten sumarme a sus resultados He tenido la oportunidad de capacitar Pues a muchas empresas importantes en México Más de las 80 empresas más Nacionales y internacionales Bien, hombre, se vale, se vale, se vale Me quiero aventar mis goles, ¿no? No pasa nada, digo Porque además, o sea Una razón de que estés precisamente aquí Compartiendo en La Buena Vida Es que sepan que la gente que está aquí Tiene toda la expertise Tiene las tablas Y tiene todo el sustento Para poderse plantar Y decir, pasa esto, puedo hacer esto Y sugiero esto, ¿no? Sí, sí, tenemos la verdad Es que una trayectoria importante En la industria Muchas gracias Oye, pues este libro a mí me suena Como que encontraste un área de oportunidad Bastante buena Porque lograr canalizar todos esos consejos Que muchas veces alguna vez Alguien nos dio disperso Ahora hacerlo por profesión Yo lo veo como una herramienta muy útil Sí, sí, sí La verdad es que está increíble Esa experiencia que me ha dado El capacitar a todas las profesiones e industrias Es lo que me permite compartirlo Con el público Con los lectores Y el que es toda una metodología Porque a mí me encanta Que dicen, bueno, sé líder Sé el mejor en lo que hagas Perdón, ¿cómo lo voy a hacer? Enséñame paso a paso desde el tiempo ¿Cómo lo hago? ¿Cómo doy un seguimiento puntual a mis clientes? ¿Cómo creo? ¿Cómo me creo? Sin que sea acosamiento, ¿no? Exacto Por ejemplo, porque ahora Con tantas herramientas Digo, por ejemplo, a mí Luego me están mandando WhatsApp A las dos o tres de la mañana A ver, ¿en qué momento? Sí, por favor Y yo también, que estoy despierto ¿Estás de acuerdo? O sea, debe estar picando dormido Sí, 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 sí Qué hermoso Bueno Oye, entonces Esto está dirigido a toda la gente A toda la gente Porque todos vendemos algo Y ahorita lo que decías Es que explicaciones son explicaciones Las promesas son promesas Pero los resultados son los que hablan De tu talento, tu audacia, tu valor Y eso es lo que queremos lograr Al resultado al final del día Fíjate que aquí, bueno, un poquito Digo, aquí ya llevamos seis años Con el programa Y ha venido diferentes personalidades Y personajes Y hay un factor que llega a fallar En general Como que la gente no está consciente De lo que vale De los logros Y cómo capitalizarlos Para la próxima acción Entonces yo creo que Esta cuestión de saberte vender Y reconocer Para ser tangible Lo que estás buscando Pues es una excelente herramienta Sí, la verdad es que Yo garantizo resultados en mis cursos Porque Aprenden ellos Primero pues a tener esta pasión En lo que hace Es una persona que no está apasionada De corazón Y no le gusta lo que hace Es difícil que lo transmita Que lo comunique Y que la gente lo crea Entonces Pues me encanta El 29 Vamos a tener un curso abierto A ver, entonces El 29 ¿Dónde va a ser tu curso? En la zona de Polanco Estamos por confirmar el lugar Porque Bueno pues Estamos ya viendo Nada más últimos detalles Entonces a través de sus redes Por favor Ahorita las van a tener ahí Ustedes síganla Porque Yo creo que Como dice Como dices Toda la cuestión esta de Todo Toda relación es una venta Todo Hasta para que tu mamá Te sirva de desayunar Es una venta O sea Igual, ¿no? Entonces Las relaciones Se tratan de esto De conquistar Y sobre todo En una época En donde no sabes ¿No? Que ahorita De repente la gente Siempre está como que En crisis Y que ahora la crisis Y ahora el año de Hidalgo Y ahora que llega Este El nuevo gobernante Así es Entonces no sabes Que va a pasar Entonces Que mejor que tener Una herramienta Que te dé una seguridad Como es el poder de vender Y también Así es También les enseñamos A los recién egresados Que sales de la carrera ¿Cómo voy a vender mis talentos? Allá afuera ¿Cómo tener una entrevista De trabajo Y que me den esa chamba Que tanto quiero? Además ahorita Con todo Esto que ya tienes Que ser influencers ¿Verdad? Este Que ya resulta Que aparte De 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 tu trabajo Normal Tienes que conquistar A las audiencias A través de las redes sociales Porque eso Desgraciadamente Para bien O para pésimo Diría yo Este Ya están considerando El éxito A través De que tan popular eres Sí Bueno A pesar de que digas tonterías Como yo En este caso Entonces a cuadro ¿No? No O en la foto ¿No? O con el Snapchat Como lo alucino Sí Sí Yo creo que bueno Pues ya estamos Porque no tengo 15 años Pues te ves Te ves muy guapo Muy bien Perfecto Entonces el 29 Vas a tener Esto ¿Cuánto va a costar? Se puede decir O lo busca La gente Claro que sí Son 2950 Ahorita tenemos Precio preventa Un 20% descuento Y si es un grupo De personas Pues también hacemos Mejoramos obviamente Las condiciones Esa es la inversión Y garantizamos Esos resultados Yo estoy avalada Ante la Secretaría de Trabajo Y Previsión Social Y les ofrecemos Pues obviamente Todo el material del curso Coffee Break Y garantizar resultados Eso es lo que quiero Que los participantes Se van con herramientas Prácticas Para poderlas poner En el campo de acción Ahora ya después De este curso Yo voy a tener Habilidades personales Voy a utilizar la psicología Para poder conocer Los diferentes tipos De clientes Extrovertidos Analíticos Introvertidos Y como empatar Con esas personalidades Porque tampoco Nadie nos enseña Tratamos a todo mundo Igual y no puede ser Porque cada persona Tiene una afición Gustos Preferencias diferentes Y no los puedes tratar igual Entonces aquí utilizamos Además tampoco eres Este como Como el monedita de oro ¿No? También También uno tiene Sus lados oscuros Sus detalles Y no siempre A todo mundo le Si es la verdad Entonces hay veces Que uno no está consciente A lo mejor yo te digo Pásame el agua O te agarro Así el agua Y ya resulta que Tú ya lo sentiste Como ofensa Y ahora con el whats De repente Se te va un punto O no pusiste Hola maravilloso día Entonces como que Ya es frío Como que lo sientes frío Estás enojado ¿Qué te pasa? Sí ¿Por qué? O sea Sí, sí, cálmate Es un mensaje Sí, sí Es que es Yo creo que Sí tenemos que ser Un poquito más Y luego con tu jefe Imagínate que Estás con el jefe Ahí whatsappeando Bueno No, bueno Y aparte uno entiende Eso es lo que hablamos También en el curso El suponer Es que yo supongo Una cosa Y la otra persona Entiende otra cosa Entonces hablamos De una metodología Que ya está aprobada Por muchas empresas Claro Y eso es lo que me gusta Que en mis cursos Tengan los participantes Estas herramientas De poder conocer a la gente Como bien dices No somos moneditas Pero también No tomarnos personal Las cosas Generalmente Si alguien nos da Una retro Ya nos sentimos tristes O entre mujeres Que es tan difícil O de repente No O sea A mí me ha pasado Que A ver Díganme Que les pareció Y bueno Y uno que Así como dicen Como mi pecho No es confesionario ¿Verdad? Entonces Y luego la gente Si se alucina ¿No? Dices O querías Que te dijera La verdad O Que te dijera Que qué lindo ¿No? Exacto Entonces Y lo toman Como personal O sea Yo creo que Esa es una cuestión Hay que aprender A A tener Que este Este es el trabajo Vamos a poner Este es el trabajo Pero esto no significa Que soy yo Por supuesto Por supuesto Generalmente Si nos tomamos Como las cosas De manera muy personal Y eso no contribuye A tener relaciones Cordiales Y vínculos Con la gente De trabajo Generalmente Pasamos más tiempo En el trabajo Que con las familias Y estamos Generalmente Entre las empresas El área De operaciones O de logísticas No se llevan O no se quieren Entonces siempre Hay como estas Situaciones difíciles Que no te dejan avanzar Porque estas energías Este Si yo lanzo Cooperación Integración Buena onda Con los demás Eso va a recibir Pero si no lo lanzo Difícilmente lo puedo recibir Entonces Hacemos como una Conciencia laboral Que poco nos enseñan El tener Relaciones sanas En el trabajo Y dejar de estar En la queja En el cómo no Vamos a ver Qué tienen positiva En lo que no me alcanza Exacto Sino más bien Qué hacer Con lo que tienes Para sustentar Lo que sigue Vamos Exacto Y hacemos también Estos Como dinámicas De fortalezas Y áreas de oportunidad En donde tenemos Que trabajar Como más a detalle Entonces Es toda una metodología Que me va a encantar Tener a toda tu audiencia A ti obviamente En mi curso ¿Cuánta gente Esperas? Más o menos Como 100 personas Ah pues sí Entonces hay que apurarse ¿Cuál es la forma Para que la gente Pueda tener acceso a la? Están en mis redes sociales Vienen toda la información Del curso Ok Búsquenme como LuzMariaSade.com Ahí está también Mi página web Y en mis Facebook Twitter Y Instagram Ahí viene toda mi información Perfecto Bueno estamos platicando Con Luz María Sade Sobre El arte de vender De venderse De entrada Ya se vendió aquí Entonces con nosotros Y está muy interesante No se vayan Porque regresando Vamos a seguir Sobre estos temas Y sobre preguntas Que me están haciendo Estamos en la buena vida Gracias No se vayan 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 oigan pues a venderse y venderse de la mejor forma de eso se trata ¿cómo se llama? excelencia y psicología en ventas nada menos que Columania sabe que lleva bueno 15 años 80 empresas y seguramente mucha vida cambiada ¿no? sí, 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 la verdad es que cuando vemos alguna retroalimentación que te haya o algún comentario que te haya hecho alguien que haya tomado alguno de tus cursos fíjate que por los resultados las empresas recontratan este plan de continuidad por los resultados datos duros como que incrementan mucho productividad, ventas las empresas qué bueno que me dices porque fíjate que esa era la pregunta ¿cómo se garantiza el resultado o más bien cómo se le da seguimiento yo diría a esta cuestión? claro, tenemos un plan de continuidad ok y generalmente yo siempre estoy en contacto con la gente de mis cursos siempre tiene la apertura de mandarme un correo de llamarme luz, estoy atorado en esto y siempre estoy disponible para ellos porque no es nada más un curso y ya me voy a mí no no me interesa hacer un curso y nada más a mí me interesa dar una continuidad y que todos los o sea porque realmente tu trabajo es que si tenga un impacto claro o sea que realmente si sea te lo digo porque tú sabes que luego hay gente que que ofrece pues como incluso se ha dado mucho con este tema de coaching claro de repente hay gente que si está con más ocupada por la cuestión de las personas o sea de que realmente hay una evolución y hay otra gente que pues más bien este pues inscríbete al otro curso exacto no no exacto porque eres mi mi mensualidad no 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 para para mí es muy importante el crear no nada más una metodología de venta sino de vida también claro el que tengas una inteligencia emocional productiva sana un tú sabes que una persona enojada resentida celosa difícilmente puede tener resultados en la profesional en la laboral en todos los aspectos de su vida entonces hablamos de no nada más no te digo nada más llegaste y hasta de buenas me puse ah que hermoso gracias gracias es que eso habla o sea quiere decir que al final de cuentas el estar haciendo constantemente digo como alguna vez alguien me comentaba el enseñar muchas veces uno termina aprendiendo más claro o sea porque lo vas asimilando entonces yo creo que es parte de tu éxito fíjate que gracias a Dios yo creo que todos los días aprendemos no dejamos de aprender hasta el día que no estamos entonces yo aprendo muchísimo tengo que estudiar mucho las empresas que me permiten sumarme esos resultados y estudio mucho de todas las profesiones para poder pararme frente a un grupo entonces yo creo que nunca dejamos de aprender y todas las profesiones son maravillosas así como todas las áreas de las empresas porque así entran a mi curso todas las áreas aunque no sean al final del día ventas pero todas requieren de estas habilidades porque tienes clientes internos externos y tienes que saber comunicar tener una comunicación efectiva con ellos entonces entonces te digo es un curso muy integral un curso donde evitamos errores también en las ventas que se pueden prevenir me encanta que se me cayó la venta y las ventas no se caen las ventas se construyen o se destruyen con pasos que podemos evitar entonces hablamos de muchísimos temas que es una metodología que funciona y que esos datos duros que me preguntas son todos los clientes recurrentes los clientes satisfechos oye me preguntan yo no me dedico a ventas pero mi situación económica no es la ideal ¿puedo vender? claro ¿no les ha pasado que de repente ves un no sé un doctor que es dueño de un hospital o un abogado que es dueño de un despacho y otros que no tienen resultados y uno dice o una persona que tiene una profesión y acaba siendo otra ¿y por qué crees que es? bueno es la historia de mi vida al rato les conté la triste historia del cándido eréndiro entonces si no exacto si no o sea yo estudié administración porque mis padres o así como la mujer del circo ¿no? la araña así de por la maldición de mis padres estudié administración de empresa que hermoso pero véanme no pero wow pero fíjate o sea porque al final de cuentas tienes que decir el instinto te va diciendo esto no exacto y hasta que le haces caso que pasaron muchos años después haré una un anecdotario de una vida inútil de la vida inútil de un más inútil este pero es hasta que que realmente logras y curiosamente logras resultados mucho más fuertes que lo que hiciste cuando no tenías ganas de hacerlo exacto te das también cuenta que habilidad o que es lo que te apasiona que es lo que al final del día tenías que hacer pero si no tenemos esta habilidad de comunicación o sea comercial o sea como esta habilidad de venderte porque al final del día te tienes que vender entonces esta persona ¿cómo se llama la persona que nos está preguntando? porque si puede vender o sea en su profesión se puede vender déjame preguntarle porque me llegan los mensajes y está podemos invitarlo al curso y con mucho gusto le vamos a dar muchas herramientas para que pueda tener esos resultados en lo que le apasiona y le gusta y en su profesión que Mónica bueno ahorita ya me dirá bueno Mónica te esperamos en el curso porque si podemos tener muchas herramientas para que puedas potencializar esa habilidad esta cuestión que tu mencionas o sea curiosamente en México un gran fortaleza son las mujeres y son las mamás las mamás que aprovechan esas dos horas que tu mencionabas para poder diversificar sus ingresos y es mucho de la fuente incluso de las empresas estas de multinivel entonces que que les que les va empoderando les va enseñando como estas cualidades entonces yo creo que está muy bien que lo dirijas a a todo el mundo y está abierto hay edades no siempre se puede aprender siempre se puede aprender claro y aparte ahorita de lo que me comentas de las mujeres para mi las mujeres en mi libro está dedicado a las mujeres porque somos yo creo que son guerreras a más que son muchas exacto somos montón nos avientan somos montón pero si son guerreras incansables y la verdad es que de hecho las ganancias del libro van a una fundación para mujeres maltratadas en la compra de un libro vas a ayudar a una mujer en situaciones vulnerables de maltrato porque tenemos que ayudarnos yo creo que esta vida sería otra si nos uniéramos unos con otros y lejos de concentrarnos en las debilidades y en las fallas empecemos a ver las habilidades o lo que hacen positivo estas personas de verdad se aprende mucho y si el impacto de ayudarnos eso es muy importante y que estas mujeres muchas veces te encuentras en situaciones muy difíciles muy dolorosas y crees que no puede salir adelante y lo que yo comunico en este libro es que puede salir adelante lo que a ti te apasiona y te gusta hacer lo puedes lograr entonces buscamos este valor agregado que te gusta hacer para poder capitalizarte en esos momentos que tengas en este espacio o de tiempo libre podemos hacer algo más claro y oye que padre el labor o sea obviamente ahora que presentes el libro estás totalmente invitada a regresar aquí al programa increíble pero este que padre que estés pensando y que estés este ayudando a una a una causa yo creo que es un factor muy importante y ya saben que aquí en la buena vida nos encanta apoyar causas entonces este y invitadísimos todos los que tengan que compartir o comunicar o necesiten ayuda para alguna fundación ya saben que aquí las puertas siempre están abiertas aquí en la buena vida pero esto que tú me dices me parece fabuloso porque es como como cerrar ese círculo ¿no? de generar de generar de generar y obviamente como consecuencia pues hay un éxito prolongado y una constante de buen ánimo para que siempre estés bien si la verdad es que me encanta yo creo que te digo te tienen que encantar lo que haces y poder aparte de que te guste lo que haces ayudar a alguien más es una bendición entonces estoy muy contenta de poder tener la oportunidad de estar aquí contigo platicar a tu audiencia y me encanta el título de tu espacio La Buena Vida que padre después te contaré la historia de cómo surge el título y cómo suceden las cosas pero seis años ya al aire y afortunadamente con una audiencia ahí vamos bien ahora vamos a irnos al curso el próximo 29 de agosto septiembre ah perdón septiembre yo ya estoy así como en septiembre todavía tenemos mucho tiempo pero no tanto vayan ajuntando y sobre todo hacerse el propósito porque es curioso pero sí he notado que luego la gente es más fácil que ni le piense porque viene Shakira y se compren los boletos de cinco mil seis mil pesos y para algo que al final lo terminan pagando digo está muy bien darse sus gustos pero muchas veces dices porque no mejor si no tienes el dinero para poder pagar ese boleto en efectivo y lo vas a pagar a no sé cuántos plazos porque no te haces el propósito que esto lo puedas invertir en algo que te va a ayudar a que el próximo boleto lo pagues de contado por supuesto y todos los próximos porque obviamente es una herramienta que te va a durar toda la vida claro y vas a poder ganar y generar opciones en tu trabajo y la calidad de vida sobre todo yo creo que cuando empiezas a ver que ya tienes un peso de más y así como una sabia amiga dice nadie sabe lo que nadie sabe lo que tan incómodo vive hasta que prueba algo mejor wow así es entonces increíble hay que ir al curso el próximo 29 de septiembre próximamente a través de las redes de los marías por favor síganla a través de los marías de punto com y obviamente lo mismo sabe con doble a obviamente ahí está o sea algo que ver con el marqués no yo creo que por algún lado porque es cultura era difícil ese marqués pero bueno eso es cultura general no tiene nada que ver con esto pero síganla a través de sus redes y qué mejor que venderse qué mejor que saber qué vender porque muchas veces no sabemos qué somos y entonces qué podemos ofrecer y también cuál es la garantía de lo que estamos ofreciendo porque también se vale decir hasta aquí y hasta aquí que también es un arte de negociar por supuesto esta habilidad de poder vender y capitalizar tus talentos tus habilidades tus fortalezas y conocerlas y potencializar y sacar la mejor versión de ti mismo pues ahí está pues ha sido un gusto que hayas venido aquí a la Buenavidad muchas gracias feliz de estar aquí pues ya sabes la verdad es que vamos a estar en contacto sí claro y me encanta el poder compartir un poquito de aspectos que yo he aprendido allá afuera y bueno pues muchas gracias por la invitación no al contrario oigan pues acá es la Buenavidad soy Roberto Yañez ya saben el 29 de septiembre tenemos una cita a través de este curso que se llama excelencia y psicología en ventas con nada menos que con la experta Luz María Sade 80 empresas 15 años y mucha gente satisfecha y muchos resultados lo avalan así que nos vemos la semana que entra la semana que entra bueno es cierto martes y jueves les digo yo ya no sé ni en qué en planeta vivo martes y jueves tenemos aquí la cita a través de radio tv.mx en el corazón de la condesa aquí en México para el mundo bye radio tv.mx presento Gracias por ver el video.